... ...era que mi futuro, el mío, el de Francesca Rossi, estaba encerrado dentro de una vieja cajita de madera común y corriente. Desde el día en que me lo explicaron, con seis años, sabía que lo que me esperara en su interior me mataría o me salvaría. Así que no es de extrañar que ayer al amanecer, cuando el sol se encaramaba al cielo, decidiera precipitar la llegada del destino y la abriera. Se suponía que no tenía que saber dónde guardaba la llave mi madre. Se suponía que no tenía que saber dónde guardaba la cajita mi padre. Pero, ¿qué ocurre cuando te pasas el día sentada en casa, acicalándote hasta la saciedad para cumplir con los estándares de tus padres, que son imposibles de alcanzar, que tienes tiempo y amá en salva? ¡Quieta, Francesca, o te pincharé con la aguja! Se quejó Verónica, agachada a mis pies. Mis ojos releyeron la nota amarilla por enésima vez, mientras la estilista de mi madre me ayudaba a ponerme el vestido como si yo fuera manca. Me repetí en silencio las palabras grabadas a fuego en mi mente y las encerré en un cajón de mi cerebro, al que nadie podía acceder. El entusiasmo me corría por la sangre como una melodía de jazz. Los ojos me bailaban con determinación en el espejo que tenía delante. Doblé el trozo de papel con dedos temblorosos y me lo guardé en el escote, por debajo del corsé desatado. Deambulé impaciente por la habitación. Estaba demasiado emocionada como para quedarme quieta, y eso hizo que la peluquera y la estilista de mamá me gritaran mientras me perseguían por todo el vestidor, como si estuviéramos protagonizando una comedia. ¡Parezco Groucho Marx en sopa de ganso! ¡Atrapadme si podéis! Verónica tiró de un extremo del corsé y me colocó delante del espejo, como si hubiera tirado de una correa que llevaba atada al cuello. ¡Eh, ahí! Protesté con una mueca. ¡He dicho que te quedes quieta! No era raro que quienes trabajaban para mis padres me trataran como si fuera un cachorrito de categoría, con pretensiones. Tampoco es que me importara. Esta noche me besaría con Ángelo Bandini. En concreto, permitiría que él me besara. Mentiría si dijera que no había fantaseado con besar a Ángelo cada noche desde que volví, hacía un año, del internado suizo en el que me habían metido mis padres. A mis 19 años, Arthur y Sofía Rossi habían decidido presentarme en sociedad en Chicago de manera oficial y dejarme escoger un futuro marido entre el amplio abanico de buenos partidos y taloamericanos que formaban parte de la mafia italiana más poderosa de todo Chicago, llamada El Outfit. La gala de esta noche desencadenaría una serie de eventos sociales y visitas de cortesía, pero yo ya sabía con quién me quería casar. Papá y mamá me habían informado de que el futuro no me deparaba a ir a la universidad. Debía dedicarme por completo a encontrar al marido perfecto, puesto que era la única hija y heredera, por tanto, de los negocios de los Rossi. Siempre había soñado con ser la primera mujer de mi familia que iría a la universidad. Pero no era tan necia como para desobedecer a mis padres. Nuestra criada Clara a menudo me decía «No tienes que encontrar un marido, Frankie. Tienes que encontrar la forma de cumplir con las expectativas de tus padres». Gracias por ver el video.